Voy a comenzar otro makeover cuando ni siquiera he acabado el actual. Sí, puedo confirmar eso. Hoy voy a comenzar mi art nook. Va a ser este espacio justo afuera de mi oficina, en donde en un mueble muy chulo, muy bonito, voy a organizar y tener a la mano todo mi material de arte. Así cuando quiera hacer algo, solo tengo que tomar lo que necesito, traerlo a mi escritorio y después regresarlo a su lugar. Tenía planado tener un estudio de arte entero en un cuarto extra de esta casa, pero los planes cambian a veces. El mejor amigo de mi novio se va a venir a vivir a playa y por unos meses va a estar utilizando este cuarto en lo que se ajusta y se establece aquí en Playa del Carmen. Y ahorita hablo más de eso, pero primero les quiero contar del patrocinador del video de hoy, Meditopía. Meditopía es mi app favorita para hacer meditaciones y estoy muy contenta de que patrocine este video, porque para mí, tanto meditar como crear arte, pintar, trabajar con arcilla, todo eso, para mí esas dos actividades son súper importantes para mi estabilidad mental y para mi bienestar. La verdad es que cuando yo comencé a meditar no era muy buena para nada y hace casi dos años encontré Meditopía y para mí toda mi forma de meditar y el valor de mis meditaciones ha mejorado muchísimo desde que uso esa app. Meditopía es una app donde puedes encontrar herramientas para manejar el estrés, mejorar la concentración e incluso hasta dormir mejor. Hay meditaciones guiadas, cuentos para dormir y una de mis favoritas, música para meditar. Yo utilizo sus meditaciones guiadas en la mañana, justo cuando despierto y también por las noches, sobre todo cuando ya acabé alguna rutina de ejercicio que hice y utilizo muchísimo su música para meditar en momentos como, por ejemplo, cuando hago yoga o cuando estoy pintando, cuando estoy esculpiendo. Me encanta tener la de música de fondo. Aparte de que la app es bonita, sencilla, intuitiva y fácil de usar, a mí me ayudaba muchísimo a hacer meditaciones más ricas, más significativas, que eso también me ha ayudado entonces a tener un mejor control sobre mis emociones durante el día. La descarga es gratuita y está disponible tanto para Android y iPhone. Y hay meditaciones gratis, pero con la suscripción tendrás acceso a todo el contenido. Yo les puedo decir que les he sacado muchísimo jugo a la suscripción porque la utilizo mínimo dos veces al día, si no es que tres o cuatro conforme vaya poniendo música. Y llevo dos años pagando la suscripción. La adoro. En la caja de descripción les voy a dejar el link para obtener acceso gratis a siete días de Meditopía Premium. Me encanta hacer alianza con proyectos en los que verdaderamente creo y productos en los que verdaderamente confío, por eso estoy tan contenta de traerles Meditopía. Ahora, si no sabes cómo meditar, no te preocupes. Yo empecé con el programa Primeros Pasos, luego me fui a Base y después hice Base 2. Y creo que esos tres programas son súper importantes para tener los fundamentos necesarios. Y de ahí las meditaciones vas a ver cómo son mucho más significativas y mucho más poderosas en tu día a día. Muchas gracias Meditopía por apoyar el canal. ¡Y vamos a darle! Ok, ya pues, les voy a contar el chisme. El mejor amigo de mi novio se va a mudar a Playa del Carmen y se va a estar quedando por unos meses en el que va a hacer mi estudio de arte en algún punto de la vida. Y mejor amigo, la verdad es que le queda corto. Más bien por el tipo de relación que yo he visto que tiene es como su hermano. Entonces, claro que en el momento en el que él decidió cambiar su vida y buscar una mejor calidad de vida, nosotros lo quisimos apoyar lo más posible. Por eso le estamos ofreciendo este espacio. Aparte de todo, y no le digan a nadie, pero una de las razones por las que estoy más emocionada porque venga, es porque trae consigo a su pitbull hermoso de la vida. Es un buen chico, es precioso, siempre manda fotos y videos. Y me muero por conocerlo. Entonces, durante unos meses voy a tener aquí un perrito en casa, lo cual me trae muchísima alegría. Y todo esto tiene sentido y vale la pena por el hecho de tener un perrito en casa. Y más un pitbull, los amo. Les quiero mostrar el antes. O cómo está la situación ahorita. Tengo regado en todo el cuarto una combinación de materiales y artículos de decoración, que la verdad es que he procrastinado un montón en organizar. Y también ya casi no pinto ni hago mucho de escultura ni nada porque siempre que intento hacer algo, me da muchísima flojera encontrarlo en este mar de despapalle. Y este de acá es el espacio que va a ser mi art nook, mi huequito de arte. Ese es un sillón que quiero arreglar y que va para el cuarto de arriba. También hay un globo viejo que me regalaron, una caja llena de basura y varias cosillas que pues no tienen que estar ahí. Habiendo visto la situación actual, ¿cuál es el plan de ataque? Lo primero es conseguir el mueble en donde quiero almacenar todos mis artículos y me lo van a entregar en media hora. Va a estar listo. Lo segundo es vaciar el espacio donde va el mueble. Lo tercero es organizar lo que tengo por secciones y ver muy claramente qué necesito, qué no necesito, cuánto tengo de cada cosa, qué apartados necesito. Y con base en eso, lo cuarto es diseñar un método de almacenamiento. Lo quinto es ir a comprar lo que me haga falta para ejecutar mi plan de organización de artículos, pero espero tener todo en casa, la verdad. Entonces tal vez ese quinto paso queda anulado, no lo sé. Sexto y lo más reconfortante, organizar todo, ejecutar todo. Y séptimo, agregarle ahí unos toquecitos de amor, color y chispa. Ok, vamos a darle. Ah, listo. Cuando pensé en este proyecto, súper luego quería este tipo de mueble específicamente para esto. No estoy muy segura de otros lugares en México o en Latinoamérica, pero este es un mueble para la televisión y es un mueble súper, súper, súper típico y tradicional que básicamente está en todas las casas aquí en la península yucateca. Sin embargo, en mi casa nunca hubo uno. Mis papás nunca compraron uno de esos. Entonces tengo recuerdos como muy nostálgicos de este tipo de mueble estando en casas de mis amigos y así. Y como estoy viendo de nuevo en la región, vi en Facebook Marketplace que un fabricante de muebles estaba vendiendo estos que son súper, súper tradicionales y dije, Maquis, es tu tiempo de brillar. Este es el lugar perfecto, este es el momento perfecto. Entonces sí, ya está el mueble. Vamos a vaciar el nicho. ¡Gracias! ¡Gracias! Oficialmente ya acabó lo fácil del proyecto y ahora comienza lo abrumador, que es darle sentido a esto, sacar basura. ¡Qué flojera me da! Pero bueno, se tiene que hacer. ¡Gracias! 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 Ya pasaron como tres horas. Me tomé mi tiempo haciendo esto a conciencia, saqué mucho de basura y está todo organizado. La verdad es que como me lo sospechaba, no tenía que ir a comprar nada de cestos ni nada de organización porque tengo suficiente aquí en casa, entonces ya me ahorré ese dinerito y esa salida a la calle. Entonces solo me falta decorar el nicho antes de poner todo y después les hago un tour a detalle. ¿Qué onda? Ya me cansé de este sonidito, entonces le voy a cambiar la rolita. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, bienvenidos a mi Art Nook. En esta parte de arriba decidí poner cosas que iba a necesitar a la hora de pintar y que podía agarrar rápidamente como los botes para poner el agua y limpiar los pinceles. Espátulas, esponjas, los pinceles que son como para tinta y acuarela, los pinceles que son como para diferentes pinturas que funcionan uno mismo para diferentes pinturas. Y en esta parte de abajo tengo diferentes cositas, como por ejemplo tengo aquí mis carboncillos y todo lo que necesito para hacer carboncillo, lápices de carboncillo. También tengo acuarelas en tubo y en pastilla, las que uso todo el tiempo, y mis tintas indias, negras de color, de todo. Y el siguiente paso también sería agarrar una paleta y donde pintar ese como mandilito de plástico. Aquí arriba tengo unas cositas de papelería y aquí abajo tengo todo lo que tenga que ver con sketching, todo lo que tenga que ver con hacer bosquejos y usar tinta y todo eso. Esta parte de aquí es todo óleo, porque para óleo necesitas cosas como más específicas que no comparten, por ejemplo la acuarela y así, entonces tengo trapitos, estopa, los pinceles de fibras naturales que se necesitan, el agua ras, el tíner, todo eso, los botecitos especiales de vidrio que no uso para ninguna otra cosa más que para esos químicos, como que para óleo así necesitas como tu propio apartado. Y luego aquí en donde debería ir la caja de DVDs, puse los papeles que tengo, los libros que tengo, de sketching, todo eso. Y aquí abajito también está la caja de arcilla y de esculpir y unas cositas extras que tengo y pensé que esta es súper buena idea dejarlo en limpio para secar todas mis piezas, ya sea pintura o arcilla, secarlo ahí. Y esta canasta se me hizo súper buena idea porque así aviento todas las cosas, ahí pongo todas las cosas que necesito y me las llevo a mi estudio a trabajar. Y por último, pero no menos importante, una cajota bien grande que tengo de todas mis pinturas acrílicas que definitivamente ya me hacen falta algunas, quiero ir a comprar más. Ahora sé que, ahora que sé cuántas tengo y que necesito, creo que ya quiero ir a comprar más. Se avecina un hall tal vez. Y eso es todo, ese es mi rinconcito de arte. Creo que estoy muy orgullosa de cómo lo organicé porque creo que está súper funcional y súper cool. No sé, ¿qué les parece? ¡Hola, maquis del futuro! Y lo que nunca me pasa, se me olvidó despedirme de ustedes. No solo en personal, de verdad, me encantó hacerles este video. Lo hice todo en un día, me sentí súper productiva, súper contenta. Estoy muy orgullosa del sistema de organización que hice y de que no tuve que ir a comprar nada extra. Todo, usé todos los materiales que ya tenía en casa y las cajas que ya tenía en casa. Entonces, me gustó mucho mi rinconcito de arte. Espero que les haya inspirado a ustedes de alguna forma o que simplemente les haya gustado el chisme. Y nos vemos en el próximo video, ¿ok? ¡Bye!